Mi queridos amigazos, oye, ¿y cómo está eso de que mándalo a la bestia? Sí, son tres canciones y nomás la gente habla al teléfono de la cabina y las dos primeras llamadas eliminan dos canciones y la que queda viva es la que se escucha Y tiene que ser a fuerzas canciones Sí, sí puede ser canciones, ¿por qué? Porque vamos a hacer una nueva modalidad de ¡Mándalo a la bestia! ¿Cómo se hace eso? Ahorita vamos a subir a los tres Facebook de los tres locutores que están aquí y la gente lo va a mandar ¡A la bestia! ¿Ah, sí, mamá, de facilito? Sí, así nada más La ventaja es que aquí tú no tienes que conseguir chamba ahí porque si nos van a mandar a la bestia ¡Bestia! Entonces nos vamos a ir ¡A la bestia! Así que ustedes, pues si ya ahí nos tienen para que... ¿Han mandado a la bestia? ¡Hijo de eso! 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 ¡Hijo de eso!